La última fiesta en el departamento es en Norocue, en el mes de febrero, de ahí que todos los fines de semana o los días que se van de fiesta, tendremos el servicio del dispositivo de policía en esos lugares con el fin de garantizar que las fiestas se desarrollen de toda normalidad, con toda la seguridad posible, pero también la invitación a la comunidad que departa o que disfrute estas fiestas es que lo haga de la forma más segura, de la forma más objetiva, lógicamente respetando las medidas de bioseguridad que tanto en estos momentos nos requieren los médicos y los especialistas, teniendo en cuenta que estamos a puertas de una cuarta ola de pandemia en el país y lógicamente en el departamento si no nos cuidamos. Un aumento temporal de Piede a Fuerza que se había anunciado para las festividades de comienzos de diciembre, ¿se mantiene? ¿Esas unidades permanecerán en Yopal o serán desplegadas a los diferentes municipios del departamento que tienen temporada de fiestas todavía? No, ese dispositivo está para las fiestas, cubrió Yopal y ha estado en las diferentes fiestas. Este fin de semana va para las de Paz de Ariporo, fin de semana anterior estuvo en Tauramena y en las diferentes festividades ha estado moviéndose ese personal. A propósito de este tema del Piede a Fuerza, en algún medio de comunicación regional se hicieron públicas supuestas inconformidades de jóvenes de la guarnición policial de La Salina o de Sacame, en un municipio del norte del departamento de Casanare, manifestando digamos como inquietud porque no se les permitió ir a sus encuentros familiares durante el fin de año e inclusive amenazando con situaciones de desorden mental o no sé qué. ¿Exactamente qué fue lo que sucedió ahí? ¿Qué claridad hace el comando de policía departamental en torno a estos temas, coronel Miranda? Bueno, es una situación normal del servicio, recordemos que ellos están en un servicio que los policías, indiferente del grado que estamos, es para el servicio a la comunidad que en esas épocas de festividades nosotros estamos trabajando de allí que ellos ya llevaban un tiempo en el municipio de Sacame La Salina la intención era haberlos extraído del lugar entre el 27 y el 28 de diciembre pero con situaciones de clima, situaciones de viento y condiciones de las aeronaves no fue posible hacerlo sino saldría 31 de ahí que se habló con ellos, se les explicaba de que primero, como les digo, esto es un servicio militar es un servicio que uno debe prestar durante un año y en el que está uno presto es todo el año a prestar el servicio que se les da una posibilidad de ir a una de las fechas a disfrutar con su familia se podía dar, pero así como se les pudo haber dado el 31 a algunos les tocó trabajar 24-31 y van a salir en Reyes ¿Pero se dio la rotación de personal? ¿Se habló con ellos? ¿Se les dio el acompañamiento, digamos, como para que entendieran esas exigencias propias del servicio? Ese acompañamiento se les informó de la situación como tal hay que entender que estamos en una institución donde estamos para el servicio de la comunidad y sí se hizo el relevo, se hizo el relevo el día 31, como les decía y salieron ya a su descanso luego de haber estado en comisión en este lugar pero como les digo, todos los policías estamos prestos para el servicio estamos disponibles para el servicio y este tema del permiso en diciembre nosotros sabemos que no es una, ni siquiera es una obligación de la institución pero que en algunas oportunidades se ha logrado dar pues se ha logrado al personal ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!